Hola, bienvenidos a mi canal El Bosque Urbano. Les saludo a Alex Martínez y el día de hoy vamos a montar una faladenoxis en Teja. Vamos a explicar algunas cosas básicas y consejos, pero antes les quiero mostrar mi brazo catleya, han estado en floración últimamente. También mi prostequia cocleata o pulpito, que es la flor nacional de Belice y una nueva adquisición que es un Nepentes o Nefentes, una planta carnívora que desarrolla unos jarroncitos aquí, que más adelante les vamos a mostrar los cuidados básicos que se deben de tener con ellas. Bien, vamos a montar, como lo había dicho, en una Teja. Se puede hacer en tronco, en macetera de barro, en Teja y en Pesmos o tallo de helecho arborescente. Yo escogí hacerlo en Teja porque de esta manera evitamos que haya exceso de humedad en la raíz y así no se nos va a podrir. ¿Por qué motivo? No la dejo en la maceta, macetera o matera, como la que me gusten llamar, que viene. Porque viene sembrada en cáscara del fruto de coco, o sea, fibra de coco, y por lo general trae una esponja de color verde en el centro de la raíz. Entonces, si se fija en la macetera, por sí sola sale. Lo que vamos a hacer es quitar todas estas hojas dañadas, dado a que sufrió un daño, se cayó, y vamos a retirar las raíces que ya están dañadas. Más adelantito les voy a explicar cómo identificarlas. Un consejo que yo les doy, lo recomendable es no trasplantar cuando tienen la flor, ¿verdad? Porque la flor hace que pierdan bastante energía y no se recuperan como que muy fácil, ¿verdad? Como para comenzar a producir raíces nuevas. Pero la orquídea lo merita. Y otro consejo, yo no la regué, para que de esa manera poder identificar bien qué raíz está dañada y cuál no. Entonces procedemos a sacar, quitamos todo lo que es el coco, quitamos estas varas, que detienen la vara floral, que ya no nos van a servir para nada. A menos que se utilice para otro orquídeo. Y pues, tengo la suerte de que esta no trae la esponja que les mencioné, que algunas personas lo conocen como oasis, que es un tipo de esponja que sirve para arreglos florales. Es una esponja que es bien finita los agujeritos y no pesa en absoluto. Los viveros, como estas orquídeas, son a base de cultivo in vitro. Los viveros lo que hacen es ponerla y esa esponja hace la función de acumular los fertilizantes, entre otras cosas. Y cuando ya salen de los viveros, las consecuencias que tienen es que pudre la planta porque uno la riega, uno no sabe. Bueno, las personas, muchas personas no saben, la riegan y lo que hace es podrirla, ¿verdad? Por exceso de humedad. Ahora, vamos a desinfectar nuestra tijera con alcohol puro. Se puede esterilizar también con fuego para que el fuego consuma el alcohol y a su vez queda un mayor grado de esterilidad. Entonces, procedemos. La vara floral no la vamos a cortar porque posiblemente, como está en este caso, aquí viene una nueva, puede salir entre cada bráctea o entre cada división que tiene la vara floral. O bien, puede producir un pequeño hijuelo, el que se le llama keike. Que keike significa algo tierno, algo lindo. No significa hijuelo. Tengo entendido que viene esa frase de Hawái. Entonces, procedemos a quitar toda la raíz mala. ¿Cómo distinguimos la raíz dañada y la raíz buena? Fácil, la raíz dañada, uno la aprieta y es como una esponja. O sea, no tiene absolutamente nada. Mientras que la raíz sana, uno la aprieta y está carnosa. Y está fuerte. Si nosotros quisiéramos, podemos sumergir la planta por completo en una solución de fungicida. De esta manera, evitamos hongos que pueda atraer la planta. Y evitamos que se propaguen en nuestra colección. Si en dado caso tenemos plantas, porque ese es el caso más común en el que se desarrollan infecciones, problemas de hongo, plagas en los cultivos. Dado a que se traen ya en la planta y dañan a las locales, ¿verdad? En este caso, este tipo de orquídeas no se cultiva aquí, solo en el extranjero. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. No quizás que ya lo traiga, por decirlo así, del invernadero donde las producen. Pero pueda que lo contraigan en el lugar donde están retenidas, dado a que, ¿cómo les explico? No las entregan al momento, sino que pasa un cierto periodo de tiempo, por decirlo así, una cuarentena, por lo que tarde el envío, ¿verdad? Y pueda que se desarrollen ahí. Entonces, ya vamos algo avanzado con la raíz que vamos quitando. En lo personal, a mí este color no me gusta, porque es de los más comunes. Es de los más comunes, a mí me gustan los colores en un tono de anaranjado o amarillo. Pero, solamente en este color pude conseguir. Entonces, quitamos toda la raíz dañada, porque al final lo que hará podría ser un hospedero de plagas, un ejemplo. Podría descomponerse y generar hongos o otras cosas, ¿verdad? Nuestra orquídea va a quedar con pocas raíces, porque sí tiene bastante raíz dañada. Y tal vez, muchas veces se da por un mal riego. Un mal riego. Si nosotros quisiéramos sembrar nuestra orquídea, así como en una maceta de barro, como esta que tengo aquí, fácil y sencillo. Solo le quitamos toda la raíz dañada, la fibra de coco que trae, y solo colocamos en la macetera. Dado a que, como es barro, no requiere nada más. Eso sí que va a requerir un poco de riego más a menudo, a comparación, como estaría con sustrato, ¿verdad? Pero, en la naturaleza, las orquídeas no crecen en sustratos. Crecen en árboles, en piedras, o directamente en el suelo, si en el caso son terrestres. Como en el caso de las orquídeas bambú, espatoglotis, las epidendrum, por ejemplo, las bletillas, las oseoclaves, son orquídeas que crecen en tierra y no requieren... Y son las únicas que quizás requieran sustrato, perdón. En el caso mío, yo tengo que adaptar una forma de cultivo para lo que son las orquídeas de climas fríos, las orquídeas que crecen a cierta altitud, que bueno, si crecen a cierta altitud requieren climas fríos, ¿verdad? Muy rara orquídea crecen en climas secos y a gran altitud. Bueno, hoy sí ya terminamos con quitar toda la raíz dañada. Como les mencionaba, nos iba a quedar bien poco. La corona está muy sana, a pesar de que sufrió daño. Yo lo que voy a hacer en este caso es cortar esta hoja hasta cierta parte, porque si se fijan, tiene esa mancha negra. Yo entiendo que fue por el golpe, pero debido a esta mancha, a raíz de esta herida, puede entrar un hombro. Entonces, yo vuelvo a desinfectar mi tijera. Porque recuerden que toqué la raíz y la raíz está en contacto con el sustrato que traía, que en este caso es fibra de coco. Yo no la utilizo solo en estanjopias y en góngoras, porque acumula mucha humedad y cuando lleve es un problema con los hongos. Y aunque uno fumigue con fungicida a menudo. En este caso, les mencionaba que uno puede aplicar un fungicida para evitar hongo, ¿verdad? Pero, más adelante lo haré yo periódicamente con todas en general, con todas las orquídeas que tenga. O las que pueda fumigar, ¿verdad? Porque hay unas que están en lo alto y no alcanzo, solo con escalera. Bien, nos quedó nuestra planta así. Ahora bien, voy a explicar algo. Lo voy a explicar con este trozo de pez, ¿no? Las falenoxis no es recomendable montarlas de esta manera que queden hacia arriba. Este es uno de los problemas por el cual suelen podrirse fácilmente o agarrar hongos. Porque lo que hace la corona, todo esto de hoja se llama corona. Lo que hace la corona es actuar como las bromelias, que acumula agua en el interior o entre cada bráctea de la hoja. Y, por ende, se pudren. Muchas veces la pudrición comienza con señales como esta. Se pone amarilla, luego negra y por último se pudre. Entonces, lo que vamos a hacer, si yo la montara en un trozo de madera, la montaría de esta manera, que quede así y ella, naturalmente iría buscando así en forma curva el ápice hacia arriba. O simple y sencillamente crecería así hacia abajo, las hojas un poco torcidas, y las barras florales saldrían hacia arriba. Esta misma técnica la voy a aplicar en la teja. Lo mismo se haría en la macetera de barro. O tener un cuido más específico con el riego, ¿verdad? O simple y sencillamente ponerla en la macetera de barro y que cuelgue. De igual manera como lo estoy mostrando. Yo, como lo mencionaba, no sé si me pueden enfocar aquí, por favor. Lo voy a montar. Yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Lo puedo hacer con mechas de trapeador, que es algo que se puede desintegrar con el paso del tiempo. Pero en este caso lo voy a hacer con fajillas plásticas. Lo voy a mostrar para que tengan una idea. Mantiene fija la planta y no le va a hacer ningún daño porque uno mide hasta qué grado puede apretar. Le vamos a buscar lado a la planta, qué lado se mira mejor, y qué lado nos conviene para la proliferación de raíces. Entonces, yo puedo poner esto, no hay problema, para que acumule humedad. Lo puedo poner o lo puedo poner solamente en la teja. Pero lo vamos a poner así. Porque últimamente ha estado lloviendo bastante y nos puede generar algún daño en la planta. Entonces, procedemos a colocar bien la fajilla. No debemos apretar mucho porque vamos a dañar la corona de la planta. Y nos va a quedar más o menos así. Y para sostener la raíz, que nos quede bien así, vamos a poner otras fajillas por aquí. Más adelante lo que voy a hacer es mostrarles cómo han progresado. Esperemos que bien, ¿verdad? Por los cuidados que se les da. La fertilización, en el caso de la falenoxis, yo recomiendo fertilizantes solubles. Yo, en mi caso, utilizo triple 20 y no solo lo uso para orquídeas, sino que en plantas en general. ¿Por qué utilizo triple 20? Se puede utilizar osmocote también, en el caso si se tienen en macetera o en cestas. Pero yo utilizo el triple 20 porque es un fertilizante que no es fuerte. ¿Fuerte en qué sentido? No es alto en nitrógeno, que el nitrógeno es lo que quema la planta. Y va en cantidades muy reducidas, cantidades adecuadas o idóneas para las orquídeas. ¿Por qué? Lleva 20% de nitrógeno, 20% de fósforo y 20% de potasio. Entonces, ¿cómo quedará nuestra orquídea? Quedará de esta manera. Por la vara no nos preocupemos porque esta, como les mencionaba, naturalmente va a buscar hacia arriba y todas las que salgan así saldrán. Entonces, espero les ayuden mucho. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario, qué les pareció, en qué les gustaría que me ampliara un poco en el tema. No olviden compartir, dejar su like. Muchas gracias. Gracias.